Ha sido una reunión de gran importancia, una reunión de planificación para el simulacro del 31 de enero de este año 2018 la misma de que por disposición de la ministra de la Secretaría de Gestión de Riesgo y el GAC municipal del Cantón Puerto López se va a realizar este simulacro pero este es un simulacro muy especial, es un simulacro que se considera piloto a nivel nacional porque se va a tomar en cuenta por primera vez el sector pesquero entonces este simulacro va a ser un simulacro pesquero y marítimo entonces exactamente nosotros como responsables del GAC municipal nuestro compromiso es organizar el simulacro en la parte terrestre porque tenemos que tener una serie de reuniones previas para este simulacro con todas las instituciones de la localidad y la Secretaría de Gestión de Riesgo con coordinación con el GAC municipal se encarga de organizar, socializar y planificar el sector pesquero para que el sector pesquero también participe vía marítima hacia adentro de las embarcaciones, hacia adentro del mar y encontrar un punto de encuentro y una ruta de evacuación específicamente en el tema de tsunami ¿Y no se ajusta un sótig? ¿Y no se ajusta un cál vacant? Gracias.